Borja, el joven malagueño condenado a dos años de prisión y 180.000 euros de indemnización por un delito de homicidio por imprudencia grave, ha decidido no aceptar el dinero recaudado por Vox para pagar la multa y tampoco va a solicitar personalmente el indulto, aunque sí ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hechos que se producen por el fallecimiento del atracador de una mujer al que se enfrentó en la calle. Aunque Borja no solicitará el indulto más de 6.500 personas han firmado una petición ciudadana para que se le conceda esta gracia y Vox ha avanzado que presentará la solicitud de indulto al Ministerio de Justicia. La Fiscalía de Málaga por su parte ha informado a favor de la suspensión de la pena de dos años de prisión impuesta a Borja.